¿Qué onda gatos? ¿Cómo están? Ah no, pará, así no era ¿Qué onda perros? ¿Cómo están? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué mierda es esto? Bienvenidos al show número uno de YouTube ¿Qué carajo estoy haciendo? Es patético Perdón chicos, esto de subir videos muy seguido me daña el cerebro ¿Qué le pasa? I'm sorry people Hoy voy a reaccionar a Windy Gear A los videos de Windy, Windy, Windy Gear Les juro, pero se lo juro Te lo juro, en serio Que nunca vi un video de esta chica Siempre la veía mientras navegaba por el inicio Pero nunca vi un video de ella Jamás Nada posta perro, nunca vi un video Así que bueno, vamos a buscar en YouTube y vamos a ver qué onda Acompáñenme en esta aventura Qué pelotudo Vamos a buscar Windy Gear A ver, a ver, a ver Estoy viendo a más YouTubers que a esta muchacha ¿Qué onda? Todos hablan de ella Primero quiero ver los videos que sube ella A ver Windy Gear 3 Concha de tu madre Me olvidé de ponerme los super auriculares gamers Son gamers, en serio 100% real la fake ATR amigo Quiero que vamos a videos, pestaña de videos Ah, coño, coño, coño Pero es muy, muy, muy colorado el canal Es como, veo mucho pelo colorado He tenido Días de nuevos packs Y la foto está ahí mostrando el Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Quiero visitas, quiero views Vamos a subir los packs de Windy Gear Así tenemos la money La pasta frola Vamos a olvidar Antes de empezar este video Quiero invitarlos a que me sigan en Instagram Es lo más cercano a un pack que tengo Y subo fotos todos los días ¿Qué disco? Para, para, para Un momento, un momento Stop ¿Qué había dicho? Algo de pack A que me sigan en Instagram Es lo más cercano a un pack que tengo Es lo más cercano a un pack que tengo Listo, cerramos video No vamos a ver ningún pack A concha de tu madre Jeje, picarón ¿Quién yo? No, vamos a seguir viendo A ver qué onda El recorrido Así que sí Miren qué sexy Estos son los posters de Patreon ¿Les gusta? Como pueden ver Hay más grandes, más pequeños Depende de qué categoría de patrón sean Pero sí Voy a afirmar cada una de estas imágenes Que están aquí Vamos al cuarto Que voy a grabar muchas poses Amores Ya estoy en la habitación La arreglé lo más que pude Miren, ahí está mi niñita Y acá Me estoy irritando un poco Hola, amores Ya es el siguiente día Bueno, de hecho Son dos días después Y no les vloggeé nada Durante el día anterior Les dije que los veo mañana Pero bueno Básicamente les voy a contar Lo que hice Me desperté Me puse a subir un video Luego me arreglé Qué tranquilidad que tiene para hablar Subir un video Luego me arreglé Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo O sea, yo tengo otro ritmo ¿Entendés? Yo soy como muy rápido Tengo miedo Y esta chica es como que va muy tranquilo Hablando Y que esto Y que el otro Y que mis amores Y que pum, que pan Tengo un pack falso Luego me arreglé Sigamos viendo títulos Imitando a youtubers Adivina la intro Esto lo tengo que ver, gente Usted es diabólico Antes de empezar el video Quiero invitarlos a una página Llamada Hedo Vamos ahí en la publicidad Ahí Quiero decirles que este video Es súper emocionante Voy a intentar Interpretar O imitar Saludos De muchos de sus youtubers favoritos Así que espero que les guste muchísimo Espero que haya mitado el mío De muchos de sus youtubers favoritos Yo soy mi youtuber favorito El de ustedes también ¿Capish? Estamos Yo soy tu favorito Antes de empezar con este súper reto Que muchos de ustedes me lo pidieron Quiero decirles que voy a estar mandando saludos En muchos de mis videos A las personas que Hagan lo siguiente Adivino A las personas que la sigan en Instagram Te has puesto un sándwich de milanesa Como lo vengo haciendo en todos los videos Milanesa de carne, nada de pollo Que empiece el juego A las personas que me envíen Una cajula de pantalla Tanto a mi Twitter Como a mis mensajes de Instagram Ya que tienen activadas Las notificaciones de mi canal Concha de mi madre Concha de mi madre Les tengo que dar una milanesa a cada uno de ustedes Pensé que iba a decir que la sigan en Instagram Y la madre que me parió ¿Cuántos kilos de milanesa tengo que comprar ahora, boludo? Ya fue, perro Vamos a hacerlo por una milanesa de soja ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo te lo traduzco, perro, no te hagas problema Lo voy a escuchar mil veces para traducirlo bien Me tienen que amar, boludo Me tienen que amar, ¿por qué me traduzco? Brillante En cualquier momento me contrata Google La cara del perro, tipo Se le quedó acá el gallito, el gallito Claudio, viste No puedo con esto, no puedo con esto ¿Qué carajo dijo? Ah, Windy Pie O algo así entendí Al principio como que no sé qué dijo Se ve que todavía tenía acá el garzo, viste La bolsita de moco Déjame ver el saludo de PewDiePie A ver acá, draw my life, PewDiePie Menos mal que puse saludo, ¿no? Me salió un juego de terror, no sé qué onda Tengo miedo Le salió parecido, ¿no? My name is PewDiePie Qué carita la de PewDiePie, ¿eh? Esos pelos locos Parece Shaggy de Scooby-Doo, ¿no? ¿Qué? ¿Estás retándome? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Espero que estén muy bien No, 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 querida, no, no, no Esto es una falta de respeto Lo dijo como muy seria, viste Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Como muy formal le faltaba el traje y la corbata Yo te lo hago mejor Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Lo dije para alerta Tengo miedo Bueno, no me acuerdo como decía Pero Luisito lo dice con ese tono, viste Tipo Hola amigos, bienvenido ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En fin, te pongo un cero, WindyPie My name is WindyPie Ya basta WindyPie Hey, nada más Todos guapísimos aquí Windy777 Quedó mirando al último, viste Onda ¿Qué decía después? Para, para, igual no entendí lo que dijo al principio Hey, no vas Todos Hey, me venas Hey, no vas Hey, me venas Me venas ¿Qué es me venas? Mis venas Hey, mis venas a todos Hey, no vas Ah, ya entendí Hey, mis venas a todos Guapísimos aquí Windy777 Recalculando Hola, hola Yo soy WindyPie Y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Definitivamente no sé quién es Fortnite Twerk Challenge Dos horas y cinco ¿Hay gente que se fuma todo esto para ver un video? ¿No tienen cerebro, imbéciles? Le tengo envidia Tag del YouTuber Hipócrita Ahí en la portada No sé quién coño es Y al rubio Un día placentero Vamos ahí con el clickbait A ver, blog Y ahí mostrando el toto ¿Quieres hablar conmigo más íntimamente? A la puta madre Yo no te puedo creer lo que estoy escuchando ¿Quieres hablar conmigo más íntimamente? No ¿Tener acceso a mi pack exclusivo? No ¿Elegir qué cosplays voy a usar? Y recibir posters firmados en la puerta de tu casa No, no, no y no Entonces conviértete en mi patrón Te dejo el link allá abajo Venga, vamos a donarle plata a Windy Gear Un día placentero, a ver Eso sí es placentero No te lo voy a negar Aquí me dio un rico latecito Mientras Frank está viendo Una revista Pero ahora sí compra cosas ¿Qué está viendo Frank? Haceme zoom ahí Una vuelta a la pantalla, a ver Bueno, veo un carajo yo, boludo A ver, ¿qué está viendo Frank? Ah, son cosas de mantenimiento, boludo Es muy curioso esto, che O sea, parece que estar en una cafetería Por todas las cosas dulces que había Y el chabón ahí mirando cosas de mantenimiento del hogar Es un hombre con todas las letras El macho Alfred, macho, pecho, peludo, leñador del bosque Con la remera de los increíbles Very macho Más pavo light Bebé maple En esto Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué haces? Todos sus sofás Me encantan Aquí hay un silloncito Esto creo que va a ir al cuarto Porque lo voy a poner en frente a mi maquilladora Miren que los sofás aún tienen cosas en las patas Ok, esto es un review de una casa O sea, no entiendo, explícame O sea, muy placentero todo lo de la cafetería Pero decime, ¿qué tiene de placentero ese piso? Wow, un piso de madera Oh, no, no, la verdad que me causa mucho placer Broma, Fernanfloo, Sholo y Macliman Una hora y cincuenta y dos Ni en pedo pongo esto, chicos A la vista, todo ¿Me toqué en vivo? ¿Quieres hablar conmigo más íntimamente? Tener acceso a mi pack exclusivo ¿Alguna vez va a entender que dije que no? Hace esto en todos los videos ¿Quieres hablar conmigo más íntimamente? Tener acceso a mi pack exclusivo ¿Te imaginas que haga un video así, no sé, tipo educativo? Onda, ¿qué es la fotosíntesis? Y al principio del video manda esto ¿Quieres hablar conmigo más íntimamente? O sea, aquella persona que busca ¿Qué es la fotosíntesis? Creo que va a salir de YouTube Y va a terminar en otro lado, eh Ah, Wendy, 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 Wendy No te tenía, sí Yo pensé que subía cosas así, no sé Tipo maquillaje y esas cositas Pero todos los videos que vengo viendo ahora Son todo Fortnite Y que me toco Y que esto y que lo otro ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¡Por favor! ¡Qué cosa, loco! YouTube se fue al carajo Así que bueno, perros Eso fue todo por hoy Por acá arriba les voy a estar dejando el último video que subí Así que vayan a verlo No les estoy preguntando Los estoy obligando Así que bueno, hace click Dale, dale, dale Ah, estaba re loco, ¿no? Ya saben, dejen su like Suscríbanse al canal si no están suscritos Porque si te suscribís Wendy Geek Te va a dar su pack Sin que le dones dinero Sí Tal cual A ver, acá tengo una moneda ¿Me va a alcanzar para... Para donarle? ¡Esas picarones! ¡Hasta luego!